Sus arrugas lo delatan, ha cumplido ochenta años. Sus arrugas lo delatan, ya ha cumplido los ochentas, pero si nadie lo sabe, nadie le dará ni cuenta. Cuando habla, cuando anda, cuando escribe, cuando canta, la juventud le chorrea por su frente, por su espalda, el abuelo José, toda una historia. Tantas cosas han pasado, no caben en su memoria. Hoy en día vive solo, con amigos universales. Su carácter lo levanta, siempre con gestos cordiales. Se preocupa demasiado, debería moderarse. Cada vez que se lo digo, me dice que sabe lo que hace, el abuelo José. Toda una historia, tantas cosas han pasado, no caben en su memoria. El abuelo José, siempre será un gran amigo. Es más, y para que lo sepan, él anda siempre conmigo. Él anda siempre conmigo. Él anda siempre conmigo.